Por fin os traigo hoy un nuevo build para vuestro tecnomante pero de anomalía Efectivamente hoy os traigo un nuevo build pero en este caso vamos a utilizar Tanto las minas como los misiles para destruir Para hacer explotar a todos los enemigos que nos encontremos Y claro está, esas habilidades que vamos a utilizarlas constantemente Nos ayudará también a recuperar la salud rápidamente Y con ello conseguiremos sobrevivir mucho más tiempo Pero no solamente eso, sino que también vais a poder utilizarlo para jugar en solo o en equipo Y para completar una categoría 15 en oro perfectamente Y no preocuparos porque ahora voy a dejar un poquito de acción con este personaje ¡Gracias! 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 también vamos a reducir el tiempo del uso de las habilidades de artillería es decir concretamente esta rama que estáis comprobando ahora mismo aquí como nodo principal tenemos antena de adrenalina para aumentar el poder de anomalía no solamente para ti sino también para tus aliados pues un 10% durante 30 segundos cuando utilicemos por ejemplo la torreta tenemos absorción total para aumentar la succión de vida de habilidad un 15% al utilizar estas habilidades también tenemos unidad blindada para aumentar la armadura cuando utilicemos la habilidad de artillería ya sea la de metralla por ejemplo o la de herramientas de destrucción juego en equipo para reducir el daño que nos inflige pues los enemigos de élite tanto para ti como para tus aliados y por último vínculo tecnológico esto es muy importante porque aumenta la anomalía un 50% cuando utilizamos artillería es decir pues la metralla o herramienta de destrucción y luego para finalizar tenemos por un lado limpieza total los enemigos con menos del 30% de salud pues reciben un 20% más de daño un poquito de salud y también un poquito de aumento de ese porcentaje de armadura súper importante que aumentemos un poco la salud y la armadura sobre todo de esa forma va a resistir muchísimo más y os comento que cada vez que utilicemos una mina y son varias o incluso utilicemos el lanzamisil pues cada cohete va a ayudar a recuperar la salud por lo que estaremos constantemente recuperando la salud y también bien protegido por la armadura ya solamente nos queda la parte de armas y armaduras y como siempre vamos a comenzar por la parte de las armas en este caso utilizo escudo letal y la nemoi en ambos vamos a utilizar tanto lo que es el modificador de fortaleza como viento quejombroso y por último tenemos tormento y agonía en este caso vuelvo a poner también fortaleza todo ello para que se bonifique gracias a nuestra armadura que por cierto tenemos 123.000 de armadura como base pero esta armadura va a aumentar durante el combate yo comento que vamos a utilizar el set de la lluvia torrencial en este caso pues la bonificación para esta lluvia torrencial dice lo siguiente metralla o se hace las minas explosivas crea bombas de racimos adicionales luego de explotar cada una causando x de daño bastante más de 100.000 de poder de anomalía en aumento que significa esto que cuanto más poder de anomalía tengamos más va a aumentar ese daño si ponemos varias minas como habéis podido comprobar y ahora lo reventamos van a caer otras minas adicionales alrededor y va a reventar todo lo que coja por medio como atributos principales tenemos por un lado poder de anomalía reducción del tiempo de recarga y succión de vida de habilidades y ya otros atributos secundarios que podéis también intercambiar sería por ejemplo curación recibida o incluso también salud y comenzando por el casco tenemos el anteojo de la lluvia torrencial con los modificadores siguientes por un lado más por menos activar la habilidad concede un 100% más de munición de base de la herramienta seleccionada se refiere por ejemplo que si tenemos lanzacohete tenemos 5 misiles se va a duplicar por tanto tendríamos 10 también el modificador más trampa para la metralla para poder lanzar una mina adicional antes de activar el tiempo de recarga y ya que estamos vamos a mencionar el siguiente esto es muy importante que lo tengamos para este build y me refiero al modificador principal de la armadura de la lluvia torrencial porque tenemos un modificador llamado racimo de trampa lo que hace es que duplica el número de minas que se puede lanzar antes de activar el tiempo de recarga si tenemos 3 como en mi caso se duplica hasta 6 que es lo que podéis ver en este build que os traigo hoy y tenemos también demoledor cada misil inflige pues muchísimo más de daño como armadura inferior yo aquí os voy a dar un pequeño consejo por si queréis cambiar tenemos por un lado eco de la anomalía para aumentar nuestro poder de anomalía como realmente estamos utilizando las habilidades de una forma muy constante muy rápida prácticamente ese poder de anomalía aumentado va a estar casi siempre ahí y por otro lado absorción de daño para resistir un poquito más para tener más armadura y también para un aumento de resistencia este eco de la anomalía si lo queréis cambiar por otro diferente por ejemplo podéis añadir perfeccionado para aumentar la detección y el radio de explosión de las minas un 33% y luego tenemos otro por ejemplo de rango 3 que sería este de entrega especial que aumenta el radio de explosión de los misiles un 33% ese modificador podéis encontrarlo en la armadura para piernas de inventor sombrío tenemos estos guantecitos con poder de anomalía un poquito de curación recibida y reducción del tiempo de recarga y como modificadores tenemos más daño esto es lo que hace que aumenta el daño que realizamos con metralla y también tenemos hombre cohete este modificador que lo que hace que puede lanzar tres misiles más lo encontramos en esta máscara de inventor sombrío y por último para terminar tenemos el calzado de la lluvia torrencial este yo voy a dar un consejo si queréis en vez de poner este que aumenta la salud podéis poner por ejemplo los pantalones que aumenta también el poder de anomalía pero en mi caso he aumentado un poquito la salud me ha venido muy bien y tenemos salud succión de vida de habilidades y reducción del tiempo de recarga y como modificadores tenemos cazas de capitanes que ya lo conocéis y también tenemos recursos en este caso se puede lanzar otra vez una mina adicional por lo que estaríamos aumentando las dos minas adicionales o sea ya tendríamos tres más el duplicado gracias a este modificador de racismo de trampa en vez de tres tendríamos seis por lo que en total se nos quedaría con seis minas como podéis comprobar y en este caso de lanzacohetes en vez de tener cuatro tendríamos 11 es decir se duplica a un cien por cien en vez de cuatro serían ocho más este modificador hombre cohete que aumenta tres misiles más en vez de 8 11 cohetes y cada uno de estos cohetes pueden producir más de 500 mil de daño incluso a veces en combate con un cierto bufeo de compañeros he llegado a hacer más de un millón de daños bueno gente espero que haya gustado este nuevo build para el tenomante un build muy entretenido muy destructivo y me encantaría que me dejarais en los comentarios qué tal os parece esta clase yo sé que muchos estáis acostumbrados a lo típico no a la potencia de fuego pero viene muy bien que tengamos algo diferente variedad y aquí una variante dicho lo dicho nos vemos en otro vídeo chao